¡Suscríbete! 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 Lagi bengit gula empiezo de rem loron Ya ni mas, ayawir rasa arofi loron Apa dia ombro bapane pebri, bapane pebri Bapane pebri, bapane pebri, bapane pebri teren ya Bapane pebri, ya mi pomenica pebi Apa dia ombro bapane pebri, bapane pebri, bapane pebri teren ya Apa dia ombro bapane pebri, bapane pebri teren ya Andaya tumba, andaya bunga, bunga-bunga cinta Papaya Pepe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!